ADT integra la tecnología más avanzada con la comunicación permanente a su central de monitoreo para proteger miles de hogares y comercios cada día. De esta forma, se atienden y resuelven emergencias en todo momento. Pero además, los equipos ADT Smart Security ahora cuentan con notificaciones en tiempo real, video integrado, interactividad desde tu celular o reloj inteligente, automatización y control de muchos equipos, como el timbre exterior, las luces y muchos más. ADT Smart Security es tranquilidad, comodidad y sobre todo, seguridad en todo momento. En ADT, lo que es importante para ti, nosotros lo protegemos. Aprovechamos todos los medios disponibles para que decidas dónde quieres visualizar las notificaciones. ¿Quién entra o sale? No te preocupes. Ahora tendrás todo en control y detalle en tu celular y podrá venir acompañado de una fotografía. Ahora puedes tener conocimiento inmediato de cualquier situación que alerte el sistema, como detección de intrusos, humo, quiebre de cristales, inundación o hasta quién toca el timbre. Mandarte un mensaje cuando hay un problema no es suficiente. Nosotros atendemos cualquier emergencia en el menor tiempo posible. Y ese es el corazón de ADT. Gracias a la central de monitoreo, brindamos atención especializada en caso de robo o intrusión, emergencia médica, incendio e inundación. ¿Sabías que ya contamos con diversos dispositivos compatibles con ADT Smart Security? Estos permiten que reaccionemos eficientemente con los protocolos diseñados para cada emergencia o situación. De esta forma, te notificamos de cualquier emergencia en tus dispositivos. Verificamos y coordinamos su atención con autoridades, equipos médicos o de emergencia. Nuestra central de monitoreo no descansa. Estamos listos las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año. Armar o desarmar tu sistema de seguridad, ver una cámara, contestar el timbre, encender o apagar luces, un equipo electrónico o hasta abrir y cerrar las puertas. Son eventos que podrás controlar desde tu celular en el momento que lo necesites. La interactividad de ADT Smart Security con su entorno solo depende de los dispositivos adicionales compatibles que instales en tu sistema. Con la creación de escenarios, se pueden generar conjuntos de acciones para que ese espacio tan especial cobre vida y con los geoservicios puedes hacer que las cosas reaccionen dependiendo en dónde te encuentres. Ahora el video es parte integral de ADT Smart Security. El panel inteligente cuenta con una cámara integrada que toma y envía fotografías de la persona que arme o desarme el sistema. También puede controlar diversas cámaras interiores y exteriores con facilidad. Todo esto lo puedes ver y controlar desde cualquier lugar y así siempre sabrás lo que sucede en tu hogar o negocio en todo momento. Recuerda que desde el celular puedes accesar al sistema en todo momento. En ADT comprendemos la importancia que tiene la seguridad, tranquilidad y comodidad de cada uno de nuestros clientes. ADT Smart Security es la respuesta que integra los beneficios de la tecnología con nuestra central de monitoreo para lograrlo. ADT Smart Security. Si es importante para ti, nosotros lo protegemos. ADT Smart Security. 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 Gracias.